Arde Buneiro, la expectativa es que está muy alto con el pueblo de Buneiro. Estamos en la noche, bendición. No estamos en la expectativa de que pasa con el pueblo, lograr Arde Buneiro. Pero no es por mirar que el pueblo agarra Arde Buneiro con dos más. La expectativa es que está muy alto para la noche, por lo cual Dios trabaja así. Y nos estamos sumamente contentos llamando al pueblo de Buneiro, gracias. Gracias, aunque nos prometemos que nos organizamos Arde Buneiro, el pueblo de Buneiro agarra Arde Buneiro con dos más. ¡Gracias! Pastor Willy, en Buneiro, y experienciando Arde Buneiro, ¿cuánta va yendo? Bueno, también bendición para mí en primer lugar, de por forma parte de algo bonito así aquí, con seguro, seguro misa, con el weekend aquí, por día yera, algo a ver la plantación de la atmósfera de Buneiro, que lo va a quedar en los precios, pero en todo el tiempo. Y me convenci para la gloria de Dios, con la manifestación de la entera de la sala, esto es lo que nos va a tener que poner a testigo de aquí, con esto aquí, de esta manera, un dominó efecto, que lo siga y continúa en la isla aquí. Pastor Willy, ¿cuánta es importante para nosotros, la actividad en la isla? Para mí, con tu cosa es importante, para nosotros realizarlo, para que Dios, la donación de tu cosa, usted crea en nosotros. Este es el fundamento de la isla, este es parte de la constitución, de la isla y de Dios, es importante, para que el pueblo se conecta juntos. Y de manera bíblica, cuando dos o tres reunidos en su nombre, está presente, porque esto es importante. Y de manera bíblica, ¿cuánta es el comienzo? ¿Qué es el pueblo de Buneiro? Síguro, síguro. Ayer, el profeta Leónel, le dijo una palabra, que síguro, que nos da, dénos todo su corazón. Buneiro, por tu una isla, aquí, Buneiro, por tu una isla, con la isla, con la isla, con la isla, con la isla, para conservar, solo está para, está, está en una estancia, está en una sabor, que me de Buneiro, comienza a mirar, como es solo, de el mundo aquí, como es solo, de Caribe, comienza a apreciar, y ya, hay mucho de la isla, que no hay potencial, para poner una estancia, en una vida, y en la vida de otro, Buneiro, te bendiciones.